Y regresa para ti, la torcha, mezcalapa, y un saludo para todos los amigos que se encuentran allá en Estados Unidos de América, allá en Phoenix, Arizona, ánimo, ánimo, aunque estoy muy lejos, yo no he olvidado, a mi virgencita que me ha cuidado, aunque estoy muy lejos, yo no he olvidado, a mi virgencita que me ha cuidado, serenino siempre 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 seren yo quiero a María madre de Cristo porque me ha enseñado a adorar a su hijo yo quiero a María madre de Cristo porque me ha enseñado a adorar a su hijo yo quiero a María madre de Cristo porque me ha enseñado a adorar a su hijo yo quiero a María madre de Cristo porque me ha enseñado a adorar a su hijo yo quiero a María madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!